¡Gracias por ver! Buenas noches y bienvenidos a la segunda edición de los servicios informativos de La Pública. Vamos ya a ver lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. El diputado por Ceuta en el Congreso ha participado esta tarde en la XXIII Unión Interparlamentaria Popular celebrada en Sevilla. Juan Bravo ha disertado ante los presentes dentro del bloque temático dedicado a la nueva economía, menos impuestos, más empleo. Juan Bravo ha defendido ante el auditorio que el futuro de nuestro país debe estar enfocado a la economía digital, a Limas de Masí. El diputado por Ceuta ha apostado por trabajar juntos para convertir a España en la California de Europa. Si hablo de Limas de Masí, ¿cómo consigo convencer a la gente de que esto es el futuro? De que en esto tenemos que conseguirlo. Y hablaba o pensaba en cinco puntos. Pensaba en nuestro presidente nacional, pensaba en la situación de la tecnología en el mundo, pensaba en las Smart City, pensaba en las startups y pensaba en el Limas de Masí. ¿Por qué pensé en el presidente nacional? Porque dije, si lo cuento yo, a lo mejor se lo creen. Pero si ha sido nuestro presidente nacional el que ha dicho que esto es el futuro, tengo claro que todos vais a estar de acuerdo en que esto es el futuro. ¿Qué decía el presidente en el desayuno con Europa Press? Decía, oye, España puede ser la California de Europa. O decía, creámosnos que podemos ser un hub de innovación, un hub de emprendimiento, que por primera vez podemos ser los líderes de Europa en algo. Y lo podemos hacer. Y eso es lo que creemos que nos tenemos que creer. Bravo ha defendido la labor del PP como formación que más defiende la implantación de startups, con menos trabas administrativas, mejor régimen fiscal y ayudando a captar el talento. Limas de Masí. Primero, pensar en Limas de Masí no solo en la investigación médica, que también, pero hay mucho más. Os lo ha explicado Víctor y lo hemos contado aquí. En segundo lugar, necesitamos darle mayor financiación. Tenemos un déficit en inversión privada. Nosotros se lo mejoramos en su momento, cuando el Partido Socialista dejó bases imponería negativas con empresas quebradas, de qué les servía tener reducción de Limas de Masí, si no podían deducirse nada. Si es que no pagaban impuestos porque estaban quebrados. Se las monetizamos, se las hicimos dinero y le dimos dinero para que siguiesen invirtiendo. Ojo, esto no es solo un compromiso del Estado. Esto es un compromiso de las comunidades autónomas y de las entidades locales, incluso ayuntamientos. Si no que se lo pregunten a Salamanca. Y luego necesitamos captar talento. Solamente en el año 2016 hemos conseguido capturar 5.000 investigadores. Tenemos que hacer un ecosistema suficientemente potente para que la gente quiera venir. Por último, el diputado por Ceuta ha defendido la economía circular. Es decir, que la preocupación por producir no esté reñida con el cuidado por el medio ambiente. Y el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, han mantenido hoy una conversación en la que han decidido trasladar una petición conjunta a la Secretaría General de Transportes para abordar la situación de la línea de helicóptero entre Ceuta y Algeciras. Ambos coinciden en que dicha línea es de interés general para ambas ciudades y que el planteamiento de élite respecto a lo elevado de las tasas aeroportuarias es razonable. Ayer les contábamos la decisión del Consejo de Ministros de repartir 40 millones de euros entre las autonomías en función del número de menas que acoja cada una. A Ceuta le va a corresponder alrededor de un millón de euros. Caballas considera esa cifra como insuficiente, pero reconoce que toda ayuda es bienvenida. Efectivamente hay que recabar el máximo apoyo e inversión del Estado, y si me apuro también de la Unión Europea, pero siendo consciente de que en Ceuta debe haber una verdadera política de menores. Yo creo que en los últimos años el gobierno de la ciudad ha pecado de no invertir en este área. Por ejemplo, el nuevo centro de menores que se anunció a Bombo Plotillo ha desaparecido del plan de inversiones. Tampoco es justo hablar de una alarma social, porque hay años que nos han precedido con el mismo gobierno, en donde hemos tenido en un mismo año más de mil menores extranjeros nos acompañados y no ha pasado absolutamente nada. Tras la reunión mantenida ayer entre los comerciantes de la Gran Vía y el presidente de la ciudad, Juan Vivas, que les informó de las posibles vías para compensar las pérdidas experimentadas en sus negocios a causa de las obras de remodelación de esta calle, el portavoz de Caballas ha sido muy crítico con la gestión que el gobierno local está haciendo de este asunto y ha pedido al Ejecutivo que no engañe a estos comerciantes. Lo que debería hacer el gobierno es, de forma honrada, sin buscar rédito electoral de cara a las elecciones, pues estudiar el impacto negativo que tienen las obras, unas obras que ha proyectado el propio gobierno, algo que debería haber hecho con anterioridad, o es que no sabía el señor Vivas que iba a montar un pollo en la Gran Vía, o es que no sabía el señor Vivas que la Gran Vía iba a afectar negativamente a los negocios de la Gran Vía. Es algo nuevo, me parece a mí, que cualquier persona con dos dedos de frente, o con sentido común y sentido de la responsabilidad, esto lo sabía. Pero es que es aún más, fíjese usted el desastre de la Gran Vía. Y es que hay que decirle a los empresarios que todavía no se ha tocado la acera que colinda con sus tiendas. Esta mañana han dado comienzo las cuartas jornadas de formación y convivencia a Mohamed Estitu han sido inauguradas por el portavoz de Caballas, Mohamed Ali, y tienen la intención de fomentar el análisis y debate sobre temas de actualidad. El Club Bahía Rigoleto ha acogido las cuartas jornadas de formación y convivencia a Mohamed Estitu organizadas por la Coalición Caballas. El objetivo es incentivar el activismo civil y político entre la población, así como concienciar a la sociedad sobre los temas de actualidad, especialmente aquellos relativos a los derechos y libertades fundamentales. Satisfecho de haber inaugurado las cuartas jornadas de formación y convivencia a Mohamed Estitu, porque consideramos que es importante que un proyecto político sólido y solvente también desarrolle actividades de este tipo, que son formativas, son participativas y son de convivencia. Nosotros lo que pretendemos es tratar temas actuales, que participe gente, hay 100 inscritos en los distintos talleres, hay 4 talleres, y que desde la participación, la reflexión y el debate podamos sacar conclusiones. Aquí las siglas pasan a un segundo plano, porque se inscribe gente de todo tipo, y consideramos que los debates, las dinámicas, generan ideas que a lo mejor se pueden escapar a un proyecto político desde su sede. Entre los temas abordados en estas jornadas figuran la extrema derecha, la islamofobia de género o la comunicación entre jóvenes y adultos. Esta semana se ha hablado mucho de la UNED y de la nómina de su secretario. Hoy el propio afectado Enrique Ávila ha enviado una carta a los medios en la que recuerda que ha sido él el que ha comunicado la posible situación de incompatibilidad, el que ha pedido su baja como perceptor de pensión, y también el que ha remitido a clases pasivas toda la información referente a su situación en el centro, certificación emitida por la Junta del Consorcio con fecha 4 de septiembre, anterior según ha dicho a las acciones del representante de Ciudadanos en dicha Junta. Ante las últimas noticias aparecidas esta semana en prensa sobre el secretario de la UNED y su nómina, el propio afectado Enrique Ávila, ha enviado una carta a los medios. Ávila recuerda que fue nombrado secretario de la institución en 2005 a tiempo parcial y con una retribución anual de 5.409 euros. Ya en 2008, la Junta del Consorcio, valorando las obligaciones y responsabilidad del secretario y para el normal y correcto funcionamiento de la institución, decidió aumentar la jornada a tiempo completo con unas retribuciones anuales de 45.000 euros y con efecto desde el 1 de enero de 2009. Sin embargo, esto no tuvo efecto hasta junio de ese año en que pasó a la situación de retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas de las Fuerzas Armadas. La nómina del secretario se situaba entonces alrededor de los 3.000 euros. Es una circular de la sede central recibida en mayo la que hace saltar los avisos sobre la posible incompatibilidad de su situación, circunstancia que el propio Ávila pone en conocimiento de la dirección del centro y del consorcio rector, a los que informa que ha solicitado su baja como perceptor de pensión de clases pasivas, solicitando en consecuencia que sus retribuciones se ajustaran a la responsabilidad y estatus del cargo de secretario de la UNED. El consorcio decidió que la nómina se ajustara al sector público estatal y que las retribuciones se fijaran de acuerdo con lo que estipula la ley. Ávila recuerda que en estos momentos están inmersos en la resolución de este error en el procedimiento administrativo seguido para llevar este tema a la Junta Rectora del consorcio. Enrique Ávila añade además que ha sido él el que ha comunicado la posible situación de incompatibilidad, y que ha pedido su baja como perceptor de pensión y que también ha remitido a clases pasivas toda la información referente a su situación en el centro. Por último afirma que para el presupuesto de la UNED no se ha producido ningún quebranto, más bien un considerable ahorro que pudiera ser que corre incluso de su cuenta, al ser la pensión de clases pasivas la que se vería afectada en el caso de incompatibilidad. Esta próxima madrugada a las 3 serán las 2, es decir, debemos retrasar nuestros relojes una hora para entrar de esta forma en el horario de invierno. Podría ser uno de los últimos cambios horarios ya que posiblemente en marzo cambiemos el reloj por última vez. Esta madrugada deberán retrasar una hora sus relojes. A las 3 serán las 2, mientras que en Canarias a las 2 será la 1. Este horario de invierno se establece debido a la denominada Directiva Comunitaria del Cambio de Hora. Dicha normativa actualmente es obligatoria, pero la Comisión Europea ha propuesto su eliminación. El debate comenzó en agosto cuando la Comisión propuso eliminar los actuales cambios de hora en toda la Unión, pensados para adaptar las horas de luz al invierno y al verano y conseguir así un ahorro energético. Pero son muchos los que ponen en duda este ahorro y opinan que los cambios horarios afectan al ritmo del reloj biológico, sobre todo al de ancianos y niños. Esta decisión llegaba después de una encuesta lanzada por el Parlamento Europeo en febrero. El 84% de las personas que participaron votaron a favor de derogar el cambio de hora y en el caso de los españoles el 93% de votos fue a favor de suprimir el cambio. Si la propuesta de la Comisión Europea sale adelante esta madrugada, podríamos estar ante uno de los últimos cambios de hora. Y es que el cambio de marzo, que da paso al horario de verano, podría ser el último obligatorio para los países europeos, que deberán decidir antes del 27 de abril del próximo año si mantienen el horario de invierno o de verano. Medio Ambiente ha reunido los servicios que intervendrán en el dispositivo especial que se activará el día de la mochila. El operativo se establecerá entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde del jueves 1 de noviembre, si bien la Policía Local desplegará un servicio especial desde las 3 de la tarde del miércoles 31. El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Fernando Ramos, ha presidido la reunión de coordinación en la que se ha establecido el dispositivo especial que se activará el 1 de noviembre con motivo de la mochila. Este año, al coincidir en jueves, el dispositivo estará operativo entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, si bien se ha determinado que varios servicios estarán operativos desde la noche anterior, entre ellos la Policía Local, con el fin de identificar y localizar a los grupos de jóvenes que decidan pernoctar en el campo la noche anterior. La Policía ha establecido un servicio especial que dará comienzo a las 3 de la tarde del día 31 de octubre y se prolongará hasta las 10 de la noche del día 1, servicio que cubrirá tanto la zona del campo exterior para atender las acampadas y que se reforzará durante la tarde y noche del 31 en la zona centro con motivo de la celebración de Halloween. La Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha coordinado con Obimasa las tareas previas de desbroce, retirada de residuos, adecentamiento de caminos y senderos y limpieza en general de los merenderos de las zonas de García Aldave realizadas por operarios del Plan de Empleo. Además, Obimase ha reparado desperfectos en el mobiliario y lo ha puesto a punto en los últimos días, por lo que se quiere reiterar el llamamiento a los ciudadanos para que respeten las zonas que se han preparado y se les recuerda que tienen a su disposición contenedores para depositar los residuos generados en su estancia en el monte. Liasín Amed ha sido elegido secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro en el Congreso Constituyente celebrado en nuestra ciudad y que completa la estructura del Sindicato Ujetista en Ceuta. La nueva federación, que agrupa a 10 sectores, aprobó la ponencia de estatutos y eligió a los nuevos órganos de dirección, Comisión Ejecutiva Regional y Comisión de Control Económico. Esta federación agrupa sectores como construcción, industria, energía, agrario, alimentación, bebidas y tabaco, químico, textil y artes gráficas, minería, siderurgia y metal, entre otros. Y la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha retirado esta mañana restos de cañas, troncos y otros que se han acumulado en las playas arrastrados hasta la orilla por la corriente. Se trata de residuos vegetales que han llegado procedentes de la costa de Málaga, provincia que, como saben, se vio muy afectada la semana pasada por lluvias torrenciales e inundaciones. El Instituto Luis de Camoens acoge entre hoy y mañana un curso de peluquería centrado en la formación dermotricológica. Para impartirlo se ha contado con Paloma García, licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y con amplia trayectoria en este campo profesional. El Instituto Luis de Camoens acoge este fin de semana un curso para satisfacer la alta demanda de actualización de conocimientos en la formación profesional. Bueno, se decide poner en marcha un programa muy completo de formación del profesorado. Y a demanda de la familia de imagen personal de Luis de Camoens, nos han solicitado un curso muy específico en dermotricología, necesario para estos conocimientos muy actualizados, traspasárselo al alumnado. En concreto, el curso pretende profundizar en el ámbito de la dermotricología. Desde las alteraciones y afecciones del cuero cabelludo hasta los universales problemas de acné y envejecimiento cutáneo, la dermotricología ofrece varias técnicas de evaluación y elaboración de protocolos de actuación. Para esta ocasión, el Luis de Camoens ha contado con la presencia de Paloma García, licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y con una amplia trayectoria profesional muy vinculada a la dermotricología. Para ser el inicio de un curso superior, de un grado superior de dermotricología, nosotros nos dedicamos desde hace más de 25 años a la dermotricología y como iniciadores de la dermotricología, pues somos los más indicados para impartir aquellas pequeñas lagunas que puedan tener los profesores al iniciar este grado superior, básicamente, en cuanto a afecciones de la piel y del cabello. Lógicamente, hay pequeñas lagunas que siempre han estado en manos de los médicos, pero realmente el sector de la peluquería es quien primero los detecta, entonces deben conocer estas afecciones dermotricológicas. Y para eso hemos venido, para poder, gracias a Isabel, poder enseñar o por lo menos ampliar todos estos problemas que aparecen a diario en los salones de peluquería y de estética, sobre todo. Los profesores que imparten la familia de imagen personal en formación profesional tienen así la oportunidad de recibir una formación dinámica y participativa que a buen seguro podrán poner en práctica en sus respectivas aulas. Yo siempre lo comparo con una silla que tiene cuatro patas. Si nosotros teñimos muy bien, si nosotros cortamos muy bien, pero nos falta la gestión comercial, por ejemplo, esa silla cojea. Pues si nos falta la dermotricología, si no somos capaces de reconocer o de aliviar procesos descamativos, seborreicos o caídas, pues esa silla sigue cojeando. Entonces, es un sector importantísimo para la peluquería y la estética. Que vamos imprescindible, diría yo, tanto como el saber cortar o el saber teñir, el tratar ese cuero cabelludo o esa piel. Y hoy ha comenzado el curso avanzado de fotografía organizado por la Asociación Miradas, dirigido a quienes ya poseen conocimientos básicos de fotografía. Este taller tiene una duración aproximada de 15 horas que van a estar repartidas entre hoy y mañana. El curso avanzado de fotografía ha comenzado esta mañana y se prolongará hasta mañana por la tarde. Durante las 15 horas que dura este taller, los inscritos repasarán brevemente los conocimientos básicos sobre fotografía para profundizar en nuevas técnicas. Carlos Larios, diseñador gráfico, ilustrador y fotógrafo de Ceuta, es el encargado de impartir este curso, además de uno de los socios fundadores de la Asociación Miradas y actual vicepresidente. Larios ha explicado el contenido que pretende ofrecer durante este curso. Tocaremos cosas nuevas técnicas un poco más complejas, recursos compositivos más avanzados, más complejos de entender. También quiero hacer revisión de trabajo de la obra para no solo aprender a analizar las fotografías, a leerlas, sino también a recibir críticas y nosotros realizarlas sobre las obras de otros, que es muy importante también para aprender y evolucionar dentro de la fotografía. Así pues, desde esta mañana, la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública se ha convertido en espacio de aprendizaje de técnicas fotográficas. El curso estaba abierto a inscripción tanto para los socios de la Asociación como para los que aún no son socios. Carlos Larios ha recordado también que la diferencia económica entre inscribirse únicamente al curso y a la Asociación es mínima, aunque las ventajas son muy reseñables. Hacerse socio de la Asociación son 30 euros anuales, con lo cual, si al inscribirse cualquiera que quiera asistir paga 10 euros más, hace inscripción en la Asociación e inscripción en el curso y a partir de ahí se beneficiaría de todas las actividades que realiza la Asociación, que son un montón a lo largo del año, desde exposiciones, concursos, talleres, precios especiales en talleres, en viajes, en cursos. Esta mañana ha sido inaugurada la exposición Avila Bastión Custodiado. Se trata de varias piezas de materiales tan diversos como granito, arenisca o basalto, obra del gallego Fran de Noya. Va a estar abierta hasta el 25 de noviembre. Desde este sábado y hasta el 25 de noviembre, la Biblioteca Pública acoge la exposición Avila Bastión Custodiado. Bueno, en esta exposición lo que se trata es de contar una historia imaginaria que yo me he creado, que son unos cascos que están guarecidos detrás de unos escudos que son los encargados de defender el bastión. El bastión es Avila en este caso, no Ceuta, la ciudad de Ceuta. Este artista gallego utiliza en sus figuras materiales muy diversos como granita, basalto o arenisca. Abarco o intento abarcar todo tipo de materiales. Yo siempre estoy abierto a materiales nuevos. El granito es de naturaleza gallega, fue con la piedra primigenia que yo empecé a trabajar. Y bueno, ahí está en la muestra también un poquito el recorrido, porque los escudos esos más claros serían de granito. Después la mayoría de las piezas negras es basalto, una piedra portuguesa. Y después aquella de la esquinita de allí es serpentina verde. Después el otro más rojo es arenisca, una arenisca en un color rojizo, como se puede ver ahí. Y después aquella blanca es así entre una caliza y un mármol. Entonces ahí está el recorrido Galicia, Portugal, Lisboa. Fran de Noya comenzó su labor artística de forma autodidacta. Bueno, mi trayectoria artística empecé de forma autodidacta, ¿no? De pequeñito, ¿no? Muy de joven, pues yo creo que todos hemos hecho nuestras iniciales en árbol con una navaja. En mi caso, pues cogí unas herramientas muy básicas, así como un martillo y lo que encontraba por ahí. Y las iniciales o las pequeñas incisiones, pues las hacía en piedra. Entonces eso se quedó ahí. Después un amigo escultor, años más tarde, ya cuando ya tenía sobre 18 o 20 años, pues me metió el gusanillo, ¿no? Me trajo las herramientas. Y entonces ahí descubrí, fue como un viaje atrás, ¿no? Me di cuenta de que eso ya lo hacía de pequeño, de que se me daba bien. Y entonces ahí empecé de forma autodidacta, ¿no? Después más tarde, para complementar cosas que, como para coger más raíz, más peso, pues estuve tres años de estudio en una escuela específica de trabajar piedra. Y ya ahí empecé a coger rodaje, ¿no? Pues tengo piezas, por ejemplo, en Cuba. He trabajado, por ejemplo, con Francisco Leiro, Camila Watson, una fotógrafa muy reconocida en Lisboa. Bueno, varios artistas, ¿no? Entonces después he tenido exposiciones múltiples, exposiciones internacionales en Lisboa y ahora aquí en Ceuta, ¿no? Empezando un caminito e intentando colaborar un poquito con la cultura de aquí de Ceuta, ¿no? Para que se dinamice un poquito la cultura de aquí. El artista invita por último a los ceutíes a visitar la muestra que recordamos estará en la biblioteca hasta el 25 de noviembre. Va a estar como un mes ahí expuesta la muestra. Espero que guste, que tenga mucho éxito entre la población de aquí, entre la población local. La parroquia de Santa Teresa ha sido el escenario esta tarde de la toma de posesión del nuevo hermano mayor de la hermandad del Rocío. Eduardo Ayala promete esfuerzo y trabajo siempre en beneficio de esta entidad y de sus hermanos. Esta tarde en la parroquia de Santa Teresa ha tenido lugar el acto de toma de posesión del nuevo hermano mayor de la hermandad del Rocío, Eduardo Ayala Valenzuela, y de toda su junta de gobierno. Ya ratificado por la autoridad eclesiástica, tocaba hacerlo ante sus hermanos. El acto ha sido presidido por Francisco Jesús Fernández, vicario general de la ciudad. El objetivo de la nueva junta de gobierno durante los próximos cuatro años es en primer lugar el de cuidar y servir a los hermanos, así como abrir la casa de hermandad y darle mayor actividad. En lo que se refiere a patrimonio, el nuevo hermano mayor aspira a finalizar la carrita del simplecado de la hermandad. En definitiva, trabajo, esfuerzo y mucho compromiso con la hermandad y con todo lo que representa. Y esta noche en el Bahía Club Antiguo Rigoleto va a tener lugar una cena solidaria en beneficio de la Asociación de TDH. Una cena que contará con la actuación del Grupo Fénix. Nos invita a todos a participar la propia presidenta de la Asociación, Olaya Abdelá. La cena se celebra en el restaurante Bahía Club Antiguo Rigoleto. El menú es de 26 euros y también hay un menú especial para niños, que las familias que tengan hijos también pueden participar. Después las copas, dos copas, 10 euros. Para apoyarnos y como nuestro lema, ser visible lo invisible. Y para la noche de Halloween, la Sala Velvet les tiene preparado un plan muy especial. Noche de miedo en Sala Velvet en la primera fiesta noche de Halloween. El 31 de octubre, pues en Sala Velvet vamos a programar una noche de terror, en plan Halloween, de hecho, lo que se está llevando últimamente la moda esta típica de América, pues la vamos a trasladar a Velvet. Y vamos a hacer un montón de cosas diferentes, como traer performance, actores, los camareros vamos a estar disfrazados, los gerentes de Sala también nos vamos a disfrazar. Vamos, va a ser una noche especial que nos va a patrocinar también Pócima. Esa noche va a haber un stand de ellos también. Habrá chupitos de sangre, cócteles de lo típico que se hace en Halloween. Ya pueden recibir información actualizada sobre las actividades culturales organizadas por la ciudad a través de los sistemas de mensajería instantánea de WhatsApp y Telegram. La reactivación de este servicio permite que estar al día en los programas culturales sea más sencillo que nunca. La Consejería de Educación y Cultura reactiva el servicio para informar de las actividades culturales organizadas o patrocinadas por la ciudad a través de los sistemas de mensajería instantánea de WhatsApp y Telegram, tras la adecuación a la nueva normativa relativa a la protección, tratamiento y libre circulación de datos personales. La reanudación de este servicio, que llegó a ser utilizado por 700 usuarios en su etapa anterior, responde a las necesidades de información de servicio público de los ciudadanos. La comunicación es instantánea con todas aquellas personas inscritas en este servicio. Para disfrutar de él es necesario agregar el contacto de la Agenda Cultural a la Agenda de Direcciones. Con el objetivo de cumplir la normativa relacionada con el tratamiento de datos personales, los usuarios deben rellenar un formulario que se puede cumplimentar en la página web de la Ciudad Autónoma. La agrupación deportiva Ceuta ha conseguido una gran victoria al derrotar por 3-2 al Algeciras Club de Fútbol en el derbi del Estrecho, un partido que no ha podido empezar peor para los ceutíes con el gol de Pipo en el primer minuto. Los blancos, con un David Camps muy certero en ataque, consiguieron darle la vuelta al marcador con 3 goles del delantero balear. El primero lo marcó a los 6 minutos y el segundo en el minuto 14. Con el 2-1 se iba a llegar al descanso. En la segunda parte, triplete para Camps en el minuto 49. Y Alberto Fuentes acortaba distancias para el cuadro visitante en el minuto 54. El Ceuta se quedó con 10 jugadores en el 59 por la roja directa que vio segura, pero realizó un gran trabajo defensivo para amarrar la victoria. Un triunfo que permite al Ceuta acortar su desventaja con el equipo albirrojo y que debe ser un punto de inflexión para los blancos. La Unión África Ceutí se ha impuesto al Sporting Constitución de Melilla por 6-2 aquí en el pabellón Guillermo Molina en el partido disputado esta tarde correspondiente a la séptima jornada de liga en el grupo quinto de la segunda división B de Fútbol Sala. Así que va a llegar el equipo caballa a ese duelo de la próxima jornada ante el líder. El club deportivo elegido con la moral muy alta y esperando poder recortar diferencias ante los almerienses que están de momento intratables en este comienzo de campeonato, aunque es cierto que han jugado un partido más que la Unión África Ceutí, que hoy ha vuelto a la liga después del obligado descanso de la pasada jornada porque le correspondía por calendario descansar al equipo de Rachid Ahmed, que no ha fallado ante el Sporting Constitución, ha sido muy superior al equipo melillense, el cuadro Ceutí. Los goles de este partido han llegado todos en la primera parte, que terminó con 6-2 y ese ha sido, como hemos dicho, el resultado final del choque. Por el Ceutí marcaron el 1-0 Ismael, Saúl hizo el segundo, el tercero Nono Guerrero, Huecasas marcó el cuarto, acortó distancias Filali para el Sporting Constitución, el 5-1 fue obra también de Huecasas, el 5-2 de Gabi para los melillenses y el definitivo 6-2 lo marcaba Sufi a la contra en el cierre de esa primera mitad. Después en la segunda parte, dominio claro, total del cuadro caballa, pero sin pisar el acelerador a fondo, teniendo esa amplia ventaja hasta que el partido acabó con ese resultado y sin que el marcador volviese a moverse. Así que el Ceutí visitará, como decimos, elegido el próximo fin de semana en busca de recortar distancias con el líder y seguir fuerte, muy fuerte, en este comienzo de temporada en el que aspira a disputar el playoff de ascenso y para eso hay que quedar campeón de la categoría. El Ceutí Nacho Gaitán y la sevillana Ana Mancera han sido los vencedores de la cuarta edición del ascenso al foso contra corriente que se ha celebrado esta mañana con la participación de 82 nadadores. El Ceutí Nacho Gaitán del Club Natación Caballa ha sido el vencedor del cuarto ascenso al foso travesía a nado contra corriente que se ha celebrado este sábado con salida en el puerto deportivo y meta en la playa de la Ribera. El ganador ha invertido 16 minutos y 44 segundos en cubrir el kilómetro de recorrido de que constaba la prueba. Ana Mancera, del Club Natación Carmona, ha sido la primera fémina. El ganador absoluto ha superado al vencedor del pasado año el sevillano Santiago Rojas, del Club Natación Carmona, en 13 segundos y a Javier Cáceres, que ha sido tercero, en 14 segundos. Ha sido muy competitiva, yo creo que es la travesía del foso que he hecho más competitiva. Íbamos al principio un grupo de tres y a mitad del foso, antes de salir he metado un apretón y ya se han ido quedando y he tenido la suerte de llegar aquí el primero. Y desde el principio hasta el final y sobre todo al final, cuando ya sales del foso, que ya sales cansado, ahí es donde tienes que estar. Ana Mancera, que ya ganó el pasado año, ha terminado con un registro de 19 minutos, con lo que ha conseguido mejorar su marca. La segunda mujer clasificada ha sido Nabila Sergini. Una prueba que se sale desde el puerto, muy tranquila, al momento llega ya al foso. Este año había un poco más de corriente, el año pasado también vinimos. La verdad que es una prueba rápida también, porque pegándote a los lados no está corriente ninguna. Y tan cortita, pues intenta darlo todo de primera hora. Y la verdad que es muy chula y el agua transparente y un gustazo la prueba, la verdad. Desde primera hora me pegué al grupito de cabeza, intenté pegarme a ellos, lo que pasa que había un grupito bastante fuerte delante y ya me quedé con el siguiente grupito de hombres que iban detrás y ya me seguí ahí toda la prueba con ellos. Iba controlando, mirando para atrás de vez en cuando, pero en verdad algo tranquila por ese aspecto, la verdad. En la clasificación de nadadores sin traje de neopreno, el primer puesto masculino ha sido para Alejandro Castaño y el femenino para Gema Castaño. Un total de 82 nadadores han participado finalmente en la prueba organizada por la Asociación de Natación en Aguas Abiertas de Ceuta, que se ha desarrollado con buenas condiciones en el mar y sin presencia de medusas. De ellos había 14 inscritos de fuera de Ceuta, en concreto de Málaga, Cádiz, Córdoba y Sevilla. El dinero recaudado por las inscripciones de la prueba, al igual que en pasadas ediciones, irá destinado a una asociación de la ciudad. Y vamos ya con el tiempo para estos días de fin de semana. Pues ahí lo ven, mañana domingo tendremos más lluvia y viento de poniente máxima de 19, mínima de 12 grados. En cuanto al lunes, continúa la lluvia y el viento de poniente máxima de 18, mínima de 12 grados. Esa es la farmacia de guardia esta noche, partida en Paseo del Rebellín número 7. Y vamos ya con los estrenos en la cartelera del cine de la ciudad para la semana de Halloween. El psicótico Michael Myers, Nick Castle, vuelve a la gran pantalla en el enfrentamiento final. Laurie Stroth, Jamie Lee Curtis, que logró escapar de su matanza en la noche de Halloween 4 décadas atrás, no ha olvidado aquel fatídico encuentro en el que fue la única superviviente. Después de esa noche espantosa, lo encerraron de nuevo en el manicomio. Por eso, 40 años más tarde, Laurie, que ahora es abuela, ha convertido su casa en un búnker impenetrable, por si Myers decidiera regresar algún día. He rezado todas las noches para que se fugara. ¿Y por qué has hecho eso? Cuando la amenaza de Myers sea un hecho, la familia Stroth, liderada por tres generaciones de mujeres, abuela, madre e hija, se convertirán en la única esperanza para acabar con el villano. La hora de su confrontación final con esta terrorífica figura enmascarada ha llegado. Necesitas ayuda. El mal es real. Hay una razón por la que esta noche debería darnos miedo. ¡Hola chicos! ¡Vaya! Menudo despliegue de medios. ¿Me he pasado? ¿Qué pasaría si Halloween se hiciera realidad y los monstruos que aparecen una noche al año durarán para siempre? Hace unos días en Madison, Delaware. Han cobrado vida a las criaturas de los malos gritos de R.L. Stine. Sarah, Sonny y Sam son tres jóvenes que encuentran en un viejo arcón un misterioso libro de la serie Pesadillas, escrito por R.L. Stine, cerrado con un candado. Es hora de hacer que Halloween dure para siempre. Cometen el error de abrir este libro y de pronto el malvado muñeco de Ventrílof o Slappy y sus monstruosos secuaces empiezan a cobrar vida. ¿Qué harán ahora los tres jóvenes para evitar que Halloween dure para siempre? Halloween está vivo. Claro, a mí también me flipa. Hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, una iniciativa que busca poner en valor los documentos audiovisuales como registros fundamentales de nuestra historia. Esta casa, Radiotelevisión Ceuta, está colaborando con el Archivo de la Ciudad para digitalizar sus documentos y ponerlos al servicio de los ceutíes. Hoy, para terminar el informativo, vamos a dejarles con unas imágenes de nuestra ciudad de mediados del siglo pasado. Nosotros volvemos mañana con más información. Gracias por estar ahí. Adiós. 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 Adiós.